Me están llevando al hotel, estoy subiendo las escaleras para ir a mi habitación, el cuarto del amor, ustedes saben el cuarto del amor Cuidado, no puedo mostrar al sugar porque ustedes saben, es malo hacerle promoción, después se me va Pero, miren esto, maravilloso, espectacular, está bonita, sí, está muy bonita, está muy bonita Chicos, créanme lo que es espectacular, vuelvo y repito, no puedo mostrar al sugar Pero esto es lo que hace, no mentira chicos, nada de sugar, nada de nada, estamos grabando aquí en montaña con el primo Oye, me cogió la altura, ¿no te agitaste? ¿Te cogió la altura? ¿No te agitaste? No Esto es para andar mucho con el, ya Estoy diciéndole a la gente que tengo mi sugar que no lo puedo mostrar Ah, ok, es verdad, es verdad Mentira, mentira Y bueno, estamos aquí grabando videos con el primo, estamos con Luisa, el burro que es la persona que nos trajo, la persona que maneja el carro Y pues chicos, déjenme decirle que, que nada, que está increíble ¿Qué les puedo decir? Está super chévere este hotel Y el agua se la ve tan rica, pero vuelvo y repito, no podemos meternos por el tema de que aún no se puede La policía viene y nos va a sacar de ley, así que, ¿cómo disfrutarlo? No se puede Allá está mi hermana La rica y respectiva Luisa Ay chicos, si estuvieran aquí Es una belleza Hace días que llevo pidiendo playa, agua, mar Y hoy lo hemos cumplido Les cuento que hay muchos locales que están cerrados Otros locales que están abiertos Pero muy pocos Hay hoteles que la mayoría están cerrados aquí Los más cariñositos, como dice el primo, son los que están abiertos Que son muy pocos O sea, los más generosos Y bueno, eso ¿Qué les puedo decir? Me siento increíble aquí El aire está riquísimo A pesar de que hace frío, me quité la chompa Porque está haciendo frío aquí Pero me la quité porque, ya ustedes saben Yo soy prácticamente de la sierra Y el frío me encanta Me encanta Si no que hace unos minutos atrás Sí estaba fatal Pero ahorita chicos Está increíble Bueno chicos, ahora sí Me voy a despedir Más adelante les seguimos mostrando Todo lo que vamos a hacer el día de hoy Aquí Con permiso de marca Gracias Gracias Gracias